Es el secretario general del Centro de Patrones Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo. Bueno, es un importante dirigente naviero fluvial que está en la FEPINRA y por supuesto fue parte del grupo sindicalista que apoyó la candidatura de Sergio Massa. Mariano, ¿cómo te va? Luis Laujé para trabajadores y empresarios, ¿qué decís? ¿Qué tal Luis? Mucho gusto. ¿Cómo andás? Un placer, perdón la licencia con respecto de tu apellido, pero la verdad que impacta. Impacta. Ya estoy acostumbrado. Cuando te dicen hablar con Mariano Moreno, imaginate un periodista, primer periodista, primer creador de la Gaceta de Buenos Aires. Bueno, hablando en serio, Mariano, hay un marco de campaña todavía, pero también de realidad política que vivimos con el rumbo del gobierno y lo que va a ser la segunda vuelta electoral del 19 de noviembre. Por supuesto que hubo expresiones de tu gremio, del Centro de Oficiales Fluviales y del sindicalismo en general de apoyo a Sergio Massa. Vos esperabas esto y si esperabas tal resultado en la primera vuelta electoral del 22 de octubre. ¿Cómo fue tu sensación? Ah, sí, es lo que esperábamos, es por lo que estábamos trabajando y estamos convencidos. La verdad que desde que se dio el comienzo de la contienda electoral y cuando se estaba gestando por ahí esta dualidad donde el otro personaje candidato para nosotros la verdad que era una expresión de lo peor que nos puede pasar, bueno, lógico que pusimos toda la carne al asador para que se logre el éxito de Sergio Massa como candidato. Y bueno, ahora hay que seguir trabajando para que eso se consolide y se concreta en una realidad de Sergio Massa presidente. Esperabas también la actitud, digamos, hubo, por supuesto con la oposición, pasan muchas veces estas cosas, pero también, bueno, se mostró las paradojas de la política cuando el frente de todos parecía disuelto, parecía roto en mi pedazo, terminó unido y juntos por el cambio terminó en esta situación tan inestable al salir tercero y ahora con el apoyo de Bullrich y Macri para la candidatura de Milley. ¿También te llevó, te resultó sorpresivo este apoyo de Macri a Milley? Mira, la verdad que ya no me sorprende nada, sinceramente, y no lo digo por el diario del lunes, yo una de las cosas que tomé como posiciones, para mí no hay una opción distinta a la de que Sergio Massa sea presidente de la Nación. No visualizo otra posibilidad. Sé que la hay y sé que está vigente, pero la verdad no me sorprende nada porque, a diferencia de lo que uno busca, que es tener la posibilidad que en los próximos cuatro años contar con un gobierno en el que podamos discutir, exigir, sentarnos a la mesa de discusión donde se traten los temas que tienen que ver con el futuro del trabajo y los derechos de los trabajadores, queremos estar ahí sentados. Lo vamos a exigir más que esperar la voluntad del gobierno, del futuro gobierno. Queremos sentarnos a esas mesas, a esas mesas donde podamos proyectar un país como el que queremos, un país donde todo lo que se hizo mal, porque hay que asumir que muchas cosas se hicieron mal o no se hicieron, pero también hay que poner sobre la mesa las cosas que sí se hicieron y que por ahí este gobierno no tuvo la capacidad, por estar inmerso quizá en cuestiones internas, no tuvo la capacidad de transmitir como corresponde. Pero no obstante, entendemos que lo otro es alcanzar el gobierno para hacer absolutamente lo contrario. No me sorprende porque es lo que viene intentando históricamente, más allá de que cambien la forma o cambien las figuras, este sector viene pretendiendo exactamente lo mismo. Cuando tuvo la oportunidad hace no mucho tiempo de ostentar el poder o ser gobierno, la verdad que no modificaron un ápice su conducta centenaria y bueno, hoy lo vuelven a manifestar y con tal de llegar a ese lugar para luego una vez estar ahí y destruir lo poco que nos queda, bueno, no me sorprende. Por eso digo que tenemos los trabajadores, por sobre todas las cosas, tenemos hoy un compromiso que trasciende al mero juego político, ¿no? Creo que tenemos por delante la posibilidad de ser parte del futuro o quedarnos en el camino. Decime una cosa, Mariano, y precisamente me das pie como para, a ver, por supuesto que en el apoyo a Sergio Massa, pero bueno, el 19 de noviembre hay una segunda vuelta electoral, sea quien sea el presidente, ¿cuáles son las propuestas o cuáles son los temas que el sector fluvial, que vos, uno de los sectores que vos representás, esperan del próximo, que se solucionen del próximo gobierno? Bueno, hablo del sector que representamos nosotros, que es el fluvial por un lado y el pesquero por otro. Correcto. En ambos casos lo que queremos es un proyecto de país donde esté incluida una marina mercante acorde a la octava geografía del mundo, acorde a tener un litoral marítimo de más de 6.000 kilómetros, 5.000, 6.000 kilómetros, acorde a un país que de norte a sur tiene una vía navegable y que hoy está siendo despreciada para el desarrollo económico, desarrollo cultural, todo tipo de desarrollo que tiene que ver desde el transporte de cargas hasta todo lo que nos puede dar un río como el río Paraná, el río Uruguay y todo el litoral marítimo. Y en la pesca exactamente lo mismo, consolidar una flota pesquera nacional buscando la sustentabilidad del recurso, buscando la seguridad de la navegación y de la vida humana en el mar, proteger... El principal gendarme que tenemos en la Patagonia es el personal embarcado de los buques pesqueros, que están ahí en esas 200 millas y hasta en algunos casos han tomado por su mano propia sacar a buques de otras banderas que intentan llevarse el recurso argentino. Entonces me parece que a nosotros nos queda, con el gobierno que sea, plantear estos desafíos. Ahora, entendemos que con un gobierno tenemos la esperanza y vamos a exigir ir por ese camino, que es el de Sergio Massa, y con el otro creo que no vamos a tener la oportunidad y vamos a tener que dedicar... ojalá me equivoque, ojalá no sea así, a ver lo que uno vislumbra, vamos a tener que pelear por la subsistencia de lo poco que tenemos. Decime una cosa, Mariano, te quiero hacer una pregunta más general respecto de los planes sociales y todo lo que tiene que ver con la inclusión laboral, brevemente, porque Massa está anunciando que van a reconvertir los planes sociales en programas de inclusión laboral, pero que esto se va a aplicar en el próximo gobierno, si es elegido presidente de la Nación, que se publicará en el boletín oficial, pero entrará en vigencia aparentemente recién el 1 de enero, con un control de contraprestación y capacitación de los beneficiarios. Es decir, este tema, que es un tema muy largo, que en un momento los sindicatos no estaban muy de acuerdo con las organizaciones sociales y después hubo muchas más coincidencias, pero que aparentemente el plan de Massa sería la reconversión de que esos planes sociales se conviertan en planes laborales, en actividad laboral, dándole prerrogativas a los empresarios, por ejemplo, de, bueno, es un tema para discutir también, que no hagan aportes patronales, no sé cómo va a ser el tema del aporte de obra social, lo va a tener que seguir siendo, porque si no, bueno, también desabastecen la caja de previsión, lo que fuere, pero digamos, ¿qué te parece ese plan? Mirá, a mí me parece que cualquier plan o un plan que esté pensado para darle a esos ciudadanos, compatriotas, la dignidad que se merecen y la dignidad que da el trabajo, por supuesto que lo adviento, después las cuestiones particulares de cómo se lleva adelante, habrá que estudiarlas muy bien, para que sea realmente, porque yo no creo que una persona que esté durante décadas recibiendo un plan, le estemos dando dignidad con eso. Me parece que, al menos no es lo que yo interpreto como dignidad de las personas el entregar un subsidio, que sí, quizás sea lo que necesite ante una situación de emergencia, lo que no puede ser una política de Estado. El Estado tiene que generar trabajo, gobernar es generar trabajo, y eso va a favor de la dignidad de estos ciudadanos que hoy creo que tienen la capacidad de subsistencia y nada más. Creo que si eso va hacia el mundo del trabajo y se plantea de esa manera, ahí creo que sí que empezamos a hablar de justicia social y dignidad. Mariano Moreno, Secretario General del Centro de Patrones Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo. Te agradezco mucho la participación, el debut en Trabajadores y Empresarios, te vamos a volver a llamar, muchas gracias. Vamos, por favor, gracias a ustedes y saludos a toda la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Mariano Moreno estuvo en Trabajadores y Empresarios, ya volvemos.